Y aquí en Tlaquiltenango las autoridades informaron que detuvieron a un hombre de más de 60 años acusado de violación agravada, que triste, que penoso los agentes de investigación criminal detuvieron a este hombre en Tlaquiltenango por haber agredido sexualmente a una mujer, se trata de Marco Antonio conocido como El Profe, tiene 64 años, es vecino de la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango y bueno, de acuerdo con la mujer víctima, el 10 de junio de este año este hombre allanó su domicilio, entró hasta su recámara para atacar la física verbal y sexualmente la mujer después puso la denuncia y bueno, pues las autoridades empezaron a indagar, a investigar dónde estaba este individuo y confirmar su participación en este hecho delictivo lo cual así fue, por lo tanto se giró orden de aprehensión y fue asegurado en la colonia Vistalegre, aquí en Tlaquiltenango y actualmente está en la cárcel distrital de Jojutla en espera de la audiencia de cumplimiento del mandato judicial No, 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 no Gracias.